¿Se acuerdan cuando eran ustedes chiquitos y la cantidad de cosas de las cuales se enteraron porque ustedes pensaron que sus papás no estaban escuchando? Hoy está con nosotros Julia Borbolla y vamos a dar la vuelta al tema. Vamos a decirles cuáles son las cinco conversaciones que sería fantástico que sus hijos los escuchen teniendo. Muy importante que te oigan hablar bien de ellos a terceras personas. Ya lo habíamos dicho, o sea, ellos no saben quiénes son y son lo que tú piensas de ellos al grado que muchas confusiones de género vienen de ahí. Tú eres niña, las niñas no pueden salir. Tú eres niña, las niñas no pueden hacer. Y entonces mi autoconcepto es que si soy niña, soy menos. Por eso no quiero ser niña. Por eso, por favor, dime Pepe. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, tienen que oírte hablar bien de ellos, de cosas reales. De hechos concretos que ellos sepan que sí sucedieron. No de abstracción, ¿no? No de que te sientes orgulloso de ellos eso, sino de el otro día hizo esto o salió muy bien en la escuela a pesar de que le costó trabajo, pues. Porque como decía al principio, es mucho más poderoso que te oigan diciéndoselo a alguien más a que se los digas a ellos. Claro, porque ahí parecería que no hay intención de moverte el coco, sino que realmente lo crees. Ahora, también es importante que te escuchen resolviendo problemas personales. Porque eso es un modelaje para que ellos resuelvan problemas. O sea, no podía, me costó un trabajo, me sentí frustrado y finalmente con paciencia lo logré. Pero se lo estás contando a alguien más y el niño está estereofónico, porque además los niños son cámaras de vigilancia 24-7. O sea, están oyendo y dicen, ah, mi mamá lo logró. O mi mamá también se sintió frustrada, o mi mamá también cometió un error. Porque por lo regular les pedimos a los niños que sean perfectos. ¿Me has visto, me has oído a mí diciendo una mala palabra? Bueno, y eso que tiene que ver, ¿no? Y además sí, sí te he oído. Ok, pues yo aprendí de mi mamá que se peleaba. Yo me acuerdo de mi mamá de, señorita, ¿y por qué usted está contestando mal? ¡Bien! No estoy contestando mal, señora. Claro que sí está contestando mal. Y usted está en una posición de servicio y usted debería de hacerle sentir al cliente que es un placer servirlo. Si a usted no le gusta su trabajo, ¿sabe qué le recomiendo hacer? Vaya a hablar con su jefe y dígale que le cambie de área donde usted no tenga que hablar con nadie. Usted es Marta. Y tú te querías. Yo soy igualita. Claro. Pero yo me quería morir. Sí, claro. En ese momento el oso de mi mamá, pero luego se parece muy natural hacerlo. Sí, claro. ¿No? Claro. También disculparte. Que te oigan que tú también te disculpas. Oye, perdón, te cometí un... Discúlpame. Sí se puede. O sea, todo el tiempo estás modelando. Miren, yo tengo una anécdota de una persona, que no voy a decir el nombre, pero es una persona que todos conocen, que tenía muchos problemas de pareja, que de hecho luego se divorció, y me llevó a su hija cuando tenía los problemas y me dijo, quiero saber cómo está. No me dijo que tuviera problemas de pareja. Bueno, me dijo que había conflictos, que estaban dudando si se separaban o no. La niña de ocho años y medio, lista como la fregada, entró, no le dije, por supuesto, nada de, oye, es que mis papás... ¿Tú crees que mis papás se vayan a divorciar, Julia? Dije, no sé, mi amor, habrá que preguntarle directamente a ellos. La niña salió y le dijo, Julia, ya me dijo que ustedes se van a divorciar. O sea, no te cuento que perdí un cliente, además famoso el canijo, entonces ha de hablar re mal de mí, ¿no? Sí. La niña metió cordón para sacar listón. La niña ya lo sabía y sabía perfecto. Cuando yo le digo a un niño, oye, cuéntame, ¿por qué vienes? Ah, mi mamá está harta de mi papá y se desquita conmigo. Dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? ¿Qué pone enojado un papá? Ay, este, que le agarren su celular, que le, no sé qué. Los niños están viendo todo el tiempo. Entonces, uno, deja que escuchen, que te escuchen resolviendo problemas. Eso es muy importante. Deja que te escuchen hablando cosas positivas de ellos, concretas. Deja que te escuchen lidiando con tus emociones. O sea, y sentí, pero luego me calmé, respiré y lo logré, ¿no? O sea, que te escuchen, que también te sentiste muy enojada. O sea, que aprendan a través de ti la propia gestión de sus emociones. Claro, ¿no? Poniendo límites. Que te escuchen poniendo tú límites. No diciendo pon límites porque eso es muy abstracto y no entiendo. Pues ir a ver, no, señorita, un poco como tu mamá, ¿no? No, señorita, usted no me entregó esta mercancía. Y yo necesito la mercancía. Ay, mamá, qué oso, ya vámonos. No, mi vida, no permitas que una persona no te entregue, ¿no? Entonces, esto es ejemplo. Y cuando ves el éxito de eso, o sea, sí le regresaron a mi mamá las pechugas, ven. Oye, pues entonces por ahí va la cosa. Entonces, sí tenemos un gran, gran poder, tanto en lo bueno como en lo malo. Y menospreciamos a los niños. No, no se da cuenta. No, no sabe. Por ejemplo, la situación económica. No, 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 tratamos de, le compramos todo. El niño sabe perfectamente que la mamá ya no, ya, ya no compró tal cosa porque no le alcanza. O sea, esto se percibe, se escucha, se siente. Y entonces el niño dice, no, el dinero, mis papás se pelean por culpa del dinero. Si yo tuviera dinero, no habría problemas. Bueno, tuve una chiquita vez que ayudamos en los hospitales. Y una niña tenía trasplante de riñón en el público de Iztapalapa, un trasplante de riñón, y tenía que tomar antibióticos urgentes. La niña escupía, escupía y escupía, y no había manera de meterle. Y obviamente le podían poner intravenoso, pero necesitaba también oral. Y le dijo a Antenas, al personaje que teníamos ahí en el hospital, le dijo, mira, antes de que yo me enfermara, mis papás se peleaban todos los días. Desde que estoy enferma, ya no se pelean, hasta se abrazan y lloran juntos. Y lloran juntos. Entonces, si yo me curo, pues van a volver a pelear. Esto, la niña lo estaba percibiendo tal cual, y los papás no tenían ni idea de esto. Entonces, sí es bien importante cuidar lo que decimos, o deliberadamente decir cosas. Mi hija me dijo un día que yo no era mamá como las demás, porque yo daba consulta y había mamás que se la pasaban todo el día en su casa. Y entonces, como el truco este, le marqué por teléfono a Luz, que Luz es mi CPU, ¿no? Luz, ¿me cancelas todas las citas de la tarde? Digo, ni tenía citas, ¿eh? Pero, ¿me cancelas todas las citas de la tarde? Sí, yo sé que eran importantes, pero voy a ir con mi hija a Goulward a comprar unas limas de uñas. Luz dijo, la doctora ya enloqueció. No, 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 yo sé, Luz, pero esto es muy importante para mí. Yo quiero ir. Mi modo, que se aguante la señora. La otra se quedó así, mamá. No, ma, si quieres ver. No, mi vida, ¿por qué? Yo quiero ir contigo. El recuerdo de mi hija y mío en Goulward es un love story. Todavía pasamos hace poco por el último que queda, creo que en Insurgentes queda uno. Ajá. Claro. Mira, mami, mira, mami. ¿Qué dije el otro día de Goulward? Goulward es un gran, es un monster. ¿No? Pero era una love story porque le dimos, yo le dije, yo quiero. Pero qué bien lo vendiste. Ah, no, bueno. Porque a lo mejor muchos hubieran cometido el error de, está bien, a ver. No, no, voy a cancelar, voy a cancelar. Porque te digo una cosa, a mí no me estés diciendo que yo no soy como las otras mamás. Luz cancela todo. Sí. No es así. No es así. Lo vendiste muy bien. No se lo cobres. Porque además te doy todo. ¿Qué te hace falta? Yo digo, tú le, el niño te exigió el Galaxy 5000, no sé en qué número, línea van. ¿Te lo exigió? No. Tú se lo compraste porque tú, era tu necesidad de que tu niño no fuera menos con los demás. Tú le compraste 25 tenis de 25 colores y luego le reprochas y le dices, qué barbaridad. ¿Y no te quiero? Pero, abre tu clóset, mi vida. Abre tu clóset, a ver si no te quiero. Claro, claro. O sea, estamos cobrando facturas que no. Pero miren qué importante y agarraron perfecto el tema. Breathe dice, yo desde chiquitos les dije a mis hijos que eran buenísimos en matemáticas. Y las maestras y psicólogas me dicen que ellos tienen un gran pensamiento lógico matemático. Claro. Hoy tienen 14 y 16 años y a veces les pregunto, ¿ya estudiaste para el examen? Y me dicen, ma, es matemáticas, a piece of cake. Claro, claro, claro. El poder de los padres es impresionante y a veces no nos los creemos. Mira, pero hay el contrario. Silvana dice, yo cuando era niña, todas las mujeres que a mí me rodeaban siempre decían, ser mujer es muy difícil y sufrimos mucho. Ay, sí. Cuando yo me embaracé, yo no quería tener una niña. Claro. Hoy todos los conflictos de género y de dudas que hay tienen mucho que ver con esas heridas de la infancia. Mira, aquí dice otra buenísima. Dice Ingrid, yo me he fijado que cuando usan nombres o apodos en diminutivo, como por ejemplo, no es que Paquito y Tabito, siendo que ya son santos labregones, me he dado cuenta que la mayoría de estos hombres son limitados y como niños. Claro. Los niños no tienen autoconcepto. Quien les define quiénes son, somos nosotros. Sacaste la cadera de tu tía Peppa. Ay, no. Sí. Sí. Ay, esta niña sacó la cadera de la tía Peppa. Ni conoció a la tía Peppa, pero ya se la imagina. Oye, perdón, me acabas de tocar en mi alma. Yo sí crecí con, es que ese gusto de la Marta es de la abuela Emelina. Porque nadie de los Alanis Downing tiene ese gusto. Sí, claro. Y tú dices, me tocó lo peor de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que medir las palabras y usarlas. Es un gran poder. Las palabras tienen un gran, gran poder, ¿no? Y, obviamente, sí, los niños son crueles. Los niños, o sea, tú no le puedes decir a tu hijita, ojitos de cielo, si es visca. Porque en cuanto llegue al kinder, le van a decir, tú, porque eres visca. Y les digo una cosa. Hoy en día, porque ya de repente sentimos que los niños están casi a la par, los niños oyen cosas como, O sea, y a ti tú eres de control en Walmart. ¿Cómo crees? Por supuesto. Bueno, tuve un chiquito que no podía salir de casa. Y también a antenas le cuentan, antenas se entera de todo. Y entonces, él fue a conocer la catedral de la Ciudad de México y estaba una pesa. Y entonces, el papá le dio toda una catedral de lo que era la cuenca lacustre de la Ciudad de México. Y que estábamos en un lago y que se hundían algunas construcciones y la catedral había que nivelarla. Y después, en una conversación de domingo, oyó de política y que un señor iba a hundir el país. Cada quien interprete qué señores, ¿no? Entonces, el niño dijo, de un día para el otro, yo me voy al colegio y cuando regrese mi casa está hundida. O sea, se lo dijo antenas, antenas es que tú no sabes. Aquí en esta ciudad las cosas se hunden. Mi tío también lo dijo el domingo. Y eso fue una conversación triangulada. No se lo dijo a él. Lo comentó en la reunión y dijo, chihuahua, ¿no? México se va a hundir. México se va a hundir. Y con un tal señor, porque además no le dijo cuál, ¿no? Le dijo, pero hay un señor que la va a hundir más. Y entonces, la criatura, pues, estaba angustiadísima. No, lo que tú deberías haberle dicho como terapeuta es, hijito, no se va a hundir. Sí, bueno, por supuesto. Ya está hundido. Oye, dice Luis, ¿qué pasa cuando un tercero te dice, sigue esforzándote y verás que algún día tus padres te dirán que están orgullosos de ti? Y eso nunca llega. Y sigues esforzándote para que tu pareja, pero tu jefe, para que quien sea te lo diga. Sí, está claro. Es que es extraño, es imperdonable lo que te dijo. Pero es que los papás creemos que nosotros tenemos que decirles a los niños sus defectos para que los corrijan. Eso es, eso, ¿no? Entonces, si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Mijita, tu pelo es fatal. Tú naciste con un pelo de haracuán. O sea, y yo decía, ¿cómo serán los haracuanes? Pero qué fea esto. Entonces, tú tienes que cuidarte. Claro. A otras decían, tú, niña, qué guapa. Ay, es linda. ¿Verdad que es linda? Oye, dímelo a mí. No, dímelo a mí. Sí, sí. Entonces, sí creo importante que usemos nuestras. Bueno, aquí todo el mundo sacando sus traumas, ¿no? Yo crecí oyendo. Es que la Marta, qué bonita esa cara que tiene. Solo hay que desbastar ese cuerpo. Imagínate. Y entonces, y se volteaban con mi hermana, Eugenia, que es lo opuesto a mí. Así, flaca, sin curvas, blanca, de ojos azules, güera. Y decían, y la Eugenia con esa figura tan linda, ¿no? Tres años después. Así es. No, horrible esa mujer. Chaparra, curveada, chichona. No, fatal. Y yo así. Sí. Y yo así de, ¿talking about me? ¿Talking about me? Y yo me acuerdo mucho que mi abuela siempre decía, es que como tú tienes un cuerpo como de guitarra, porque tienes las curvas muy marcadas y eres chichona y eres nalgona y eres caderona y tienes mucha cintura. Tú tienes que usar cosas que te tapen, ya sabes, pues a manera de captar. Claro. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que yo me atreví a ponerme un vestido embarrado que se me marcaran las curvas? ¿Cuándo? Un día que un novio me dijo a los 34 años, no puedo creer qué cuerpo de mujer tienes. Y yo dije, este güey o está ciego o está enamorado o me está diciendo algo de mí que yo no sabía que estaba bien padre. Claro, es que también depende cómo lo ves. Para que cuiden lo que dicen en frente de sus hijos. Mira, mi hijo mayor es muy moreno y una vez en Houston vio a un negrito pasar y dice, mira mami, ahí va uno como yo. Le dije, no, no, espérame, no. No, tú sabes por qué la gente va a Acapulco para ponerse así como tú. La gente se pone maquillaje o se pone broseador para poder y tú solito ya así. En el colegio le decían el frijol por chiquito y negro. Tú imagínate, ¿no? Él dibujó, en vez de poner su nombre, ponía un frijol con ojitos. Es un, hoy es arquitecto y dibuja muy bien. Él puso un frijol para que supieran que era su cuaderno. Él usó eso. Pero además le dije, bola de envidiosos. Porque además yo soy blanca aspirina. Sí, sí, sí. Entonces le dije, tú me ves a mí como sufro y como la gente se me voltea a ver porque creen que traigo medias blancas, mi hijo. Y soy una cuija. Y yo me pongo así 80 horas para ver si me acerco un poco a tu color. Tú eres, tienes un bronceado precioso. Pues hay que venderlo así. ¿Sí me explicó? Y luego decírselo a los otros. Ustedes parecen cuijas, de verdad. Ya deberían de estar como Armando, así de bronceado. Un beso, Armando. Ay, no, un beso, Armando, claro. El frijol borbolla. El frijol, sí. Ya lo ventané aquí. Pero bueno, espero que la autoestima sea suficiente. Y si me oye, pues estoy orgullosa de él. Te quiero. Ay. Con pasión y con locura. Ahora, si ustedes necesitan ir a ver a Julia o a gente de su equipo, porque tiene un grupo muy grande, es el grupo Julia Borbolla, o si necesitan meter a sus hijos a terapia para que no se vaya acumulando el daño y el trauma, el teléfono es 55-56-60-8763. Y hay un WhatsApp. 55-80-15-2021. Exacto. Es GP Julia Borbolla en Twitter, en Facebook, o este… Grupo Julia Borbolla. Grupo Julia Borbolla.com. Ahí estoy. Muy bien. Me encanta hablar contigo. Siento que sanas nuestro niño interior. Gracias, querida. Siempre se puede hacer algo, aunque tengas 99 años. Ahí está, es correcto. Hay algo que se puede hacer por ti. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias.